¡Hala! 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 ¡Ey tú! ¡Oiga San! ¡Hala y prenda el proyector que ya va a empezar el nuevo video de Gabino! ¡Hola! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video Esta vez para enseñarles como retomar la altura en cuestión de segundos Con el siguiente truco Y aquí como lo ven, este es el truco Con esto van a retomar alturas en cuestión de segundos Y ya verán porque ahorita haremos la comparación Este es el truco Y les enseñaré como hacerlo Para esto nos vamos a construir una base Aquí sencilla Para practicar Algo medio estable Y bueno, lo siguiente que tienen que hacer es Cuando tengan su base aquí de madera Tienen que apoyarse de este cuadrito que ven aquí Traten de imaginárselo Y pongan la escalera De esta forma Bueno, para que vean mejor Aquí tienen la escalera Y salten al momento de poner la escalera Ya justo cuando hayan saltado Automáticamente vuelvan a saltar Y ponganla al piso Y hagan este movimiento Ponen el piso y la escalera en automático Para que les salga este truco Lo que haces con este truco es que al momento de poner la escalera Cuando te sitúas aquí Te impulsas con la escalera Y al final llegas hasta acá arriba Esa es la finalidad de este truco Estaría poniendo un clip De una persona pro De cómo lo hace Igual aquí lo volví a hacer Y como ven Ganas una altura en la automática De hecho vamos a hacer la comparación con lo siguiente Bien, para mostrarles cómo este truco De verdad te supone una ventaja Importante al momento de jugar Va a ser lo siguiente Vamos a hacer unos noventas En total tres alturas Y luego vamos a hacer el truco que les enseñé Para que vean Cómo con el otro truco Vamos a retomar la altura más rápido Así que bueno, aquí se los dejo Bien, ahí tenemos los noventas Y ahora vamos a hacer el truco Como verán retomamos la altura Muy muy pero muy rápido De hecho más rápido que haciendo los noventas Aquí les estaré dejando el cronómetro Para que vean Este es un truco de verdad Como lo están viendo muy muy efectivo De igual manera les estaré dejando un clip De otra persona que lo ha hecho Yo creo que un poco mejor que yo Eso sí Eso sí Todavía no lo practico a la perfección la verdad Pero haciendo lo que les enseñé al principio del video De cómo hacer este truco Tengan por seguro que van a estar retomando la altura Si se convierte en un hábito En todas sus partidas públicas de Fortnite Van a estar retomando la altura muy pero muy rápido Y pues ya saben que tomar la altura supone una ventaja muy importante en el juego Así que bueno Espero que les haya gustado el video No se olviden darle like Suscribirse Y seguirme apoyando En verdad gracias Ya casi somos 400 suscriptores La verdad que con el video anterior El canal sí que creció demasiado Así que bueno Sin más que decir Me despido Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!